¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pequeña platiquita que les quiero contar se titula Cambios extraños como la canción. Entonces, bueno, pues ¿cómo están todos? Mi nombre es Ishiva Ranolionia Sokle y este es un video rapidito preliminar de lo que espero pueda presentarles el próximo fin de semana, porque hoy inició la fase 1 para quitar el confinamiento en el Reino Unido. Hoy tuve la oportunidad de salir porque tenía que ir al centro de Durham y pues toda la gente que la semana pasada estaba haciendo ejercicio en los parques o en los prados y que estaba caminando en los espacios destinados para los peatones, pues ahora parece ser que dejó esos espacios y se metió al coche porque había mucho tráfico el día de hoy. Entonces fue muy interesante porque a pesar de que realmente no han bajado los casos de contagiados aquí ni de muertos, pues ya se están preparando para regresar a la normalidad y pues de esto es la platiquita de hoy. Este, ¿qué es la normalidad, no? Bueno, pues es normal que la gente quiera salir, creo yo, ¿no? Este, y si les soy sincero yo mismo ya me harté de estar aquí encerrado. Y hasta me da pues un poquito de envidia, ¿no? En aquellos que se revelan y lo hacen y les vale. Hasta que me acuerdo que pues casi, casi siempre son otros los que pagan el precio por esta osadía. Y bueno, pues este, afortunadamente yo trabajando desde casa, teniendo esa posibilidad, es un poco chistoso hacerlo pegado a una ventana que da la calle. Además es una calle principal. Fue interesante darme cuenta después de 35 años por qué los perros salen, este, aladrando a todas las personas que se acercan a la casa o a un animal que pasa en frente del zaguán. Este, me vi haciendo lo mismo prácticamente solo que sin ladrar en estos dos meses. Cada que pasaba una persona me asomaba, cada que pasaba una paloma en frente de la ventana me asomaba, dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y me ponía a ver. Y era muy, era muy chistoso. Entonces, este, pues aprendí lo que se siente ser perro por dos meses, ¿no? Y también me hizo pensar que pues nuestras mascotas siempre viven en confinamiento y que pues nosotros con un par de meses pues estamos volviéndonos locos, ¿no? En fin, pues ¿quién tiene la razón? Salimos o nos quedamos o sufrimos un poco. Y pues luego vienen los políticos, ¿no? Esos cuates que les valemos un pepino y con todo respeto, diría el clásico, parece que pues solo les interesa el poder y según ellos pues pasar a la historia. Y entonces que si suben las cosas, perdón, que si suben los casos, pues mal. Que si bajan, uy, eso está raro. Que si reportan mal, pues mal. Que si reportan bien, eh, como seguro habría muchos, eh, muchos casos, pues uy, pues muy mal. Entonces al final es pura incertidumbre, desinformación y mensajes contradictorios. Y aquí en el Reino Unido no es la excepción. Eh, a pesar de que no han bajado los casos y que no han bajado tampoco las, la mortalidad, pues este, estamos regresando a la normalidad. Hoy es el primer día oficialmente de la fase 1, de tres fases. Y pues este, los mensajes eran súper contradictorios, ¿no? Si tienes que salir, pues sal. Pero si no tienes que salir, no salgas. Si tienes que trabajar, pues trabaja. Pero si no tienes por qué salir para trabajar, pues no trabajes. Es una cosa así, ¿no? Eran súper extraños. Y pues, ¿saben qué creo? Que la falla de muchos gobiernos es que no tienen ni pinche idea de lo que están haciendo, ¿no? Y pues la neta es normal. O sea, nadie estaba preparado para esto, a pesar de que la humanidad ha vivido muchas pandemias, pero yo creo que es la pandemia, la primer pandemia que es realmente de alcance global en sentido de información, ¿no? Entonces, todos estamos al pendiente. Además, en un mundo donde hay mucha movilidad y todos nos movemos muy fácilmente, bueno, o relativamente fácil. Entonces, creo que sí, a grandes rasgos es muy diferente. Entonces, pues nadie, nadie sabía cómo actuar. Lo que, lo que chinga es que, pues, muchos hablan a sus ciudadanos como si sus planes fueran infalibles. Este, los mejores planes, ¿no? Pues que ni MacGyver los tiene. Bueno, o piensen en su héroe favorito al que todo le sale bien. Y bueno, como esta plática es muy corta, para acabar con este mini video, yo les quería comentar que si quieren ver de manera personal, sin saber de matemáticas, cómo se ve un aplanamiento de la curva, pueden usar simple y sencillamente la base de datos acumulados diarios. Y olvídense de modelos exponenciales y logarítmicos, campanas de Gauss o distribuciones. Realmente es muy fácil ver el aplanamiento de la curva y les voy a mostrar con unas pequeñas grafitas súper sencillas. Algunos ejemplos de curvas acumulativas, incluyendo la mexicana, para que vean lo que realmente significa aplanar la curva y por qué algunos países se animaron a salir del confinamiento. Y a contrario a otros países que parece ser que están saliendo del confinamiento por presión internacional o presión económica, o porque como otros países ya están saliendo del confinamiento, pareciera como que no se quieren quedar atrás. Entonces, vamos a ver rápido lo que les estoy tratando de decir. Esta es una página de, no sé, es como una asociación que se llama Our World in Data. Ahorita lo que están viendo es la curva de casos acumulados en todo el mundo. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a poner algunos países. En este caso voy a empezar con China, para que vean más o menos qué hizo China. Este, esta es la curva acumulativa de China. Entonces como pueden ver, China empezó con muchos casos. Parece que hubo un corte de caja aquí o un cambio de metodología. Llegaron a un, como pico, que sería este, que es justamente donde los casos acumulados hacen que esta curva empiece a ser curva, este, haga un doblez y de repente aparezca plana. Vean, esto sería la curva china. Entonces vean cómo la curva por arriba se ve plana. Vamos a poner otro caso muy interesante, que es el de Corea del Sur. Y vamos a poner, por ejemplo, Vietnam, que también ha tenido mucho éxito para aplanar la curva. De hecho es uno de los países más exitosos que ha logrado hacerlo. Y vamos a poner, por ejemplo, comparados estos dos casos con Irán. Vean lo que les digo de cómo, así con estas grafiquitas sencillas, como pueden ver, cómo se aplana la curva. Vietnam, pues prácticamente su curva siempre fue plana. Surcorea empezó con una curva chiquita, que subía y de repente, pum, se aplana. Ahora, Irán, si se fijan, pues es una como escalera al cielo, ¿no? ¿Qué es, si ven una gráfica de estas en casos acumulativos, aplanar la curva? Bueno, si ustedes ven a Surcorea o Vietnam, prácticamente suben y de repente se aplana y es una línea horizontal. Ahora, esto es interesante porque los casos acumulados, pues es justamente la acumulación de casos, por ejemplo, en este caso de contagios, por día, conforme van reportando los países oficialmente. Entonces, este, eventualmente cuando dejan de reportar muchos casos o dejan de reportar casos, pues ese día no se reporta. Entonces, el día que se reporta aumentan los casos, el día que se reportan menos, pues, ese aplanamiento que ocurre aquí, por ejemplo, ocurre y cuando, pues prácticamente todos los días siguen con muchos, 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 muchos casos, pues solamente se van acumulando, acumulando, acumulando y se va al cielo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con los países europeos que parece ser, parece ser que están apachatando, aplanando la curva, para que vean la gran diferencia. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Italia, España, y vean cómo sus casos subieron, o sea, tuvieron un periodo donde reportaban muchos casos diario y llega un punto donde empiezan a reportar menos, 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 y ahorita van ahí, o sea, siguen reportando muchos casos. Ahora, si yo comparo esto, por ejemplo, con el Reino Unido, que de facto no está aplanando la curva, pero ya empezó su periodo de fase 1 para quitar el confinamiento, pues aquí pueden darse cuenta cómo es grande la diferencia, ¿no? O sea, vean las curvas de España y de Francia, hacen esto. La del Reino Unido hace esto. Prácticamente es una escalera al cielo, ¿no? Ahora les voy a poner, por ejemplo, otros países con menos casos, países más pequeños, que también parece ser que están aplanando la curva. Por ejemplo, un caso interesante es el de Bélgica, que tiene muchísimos casos y mucha mortalidad. Es de los países con más mortalidad en el mundo, según sus casos reportados. Entonces, está Bélgica, están los países bajos, si ven sus curvas, o sea, sus curvas ya no están acumulando casos. O sea, siguen subiendo sus curvas acumuladas, pero ya se empieza a ver cómo, este, llega a un punto donde, pum, hay como un corte, ¿no? Ahora vean cómo se comparan estos lugares, pues, por ejemplo, con South Corea, o, este, bueno, incluso China, ¿no? O sea, ahí se pueden dar cuenta bien qué está pasando, ¿no? O sea, vean, China tiene un pico, pum, a plana. Eh... Corea del Sur también, o sea, tiene un pico chiquito. Este, y pum, se aplana. Los países bajos y Bélgica, algo similar, ¿no? O sea, suben, 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 y parece, parece que están aplanando. ¿Por qué parece? Porque si se fijan, no se ve tan plana como China o Sur Corea. ¿Qué significa que se ve a plano? Que la cantidad de casos que están reportando diarios es súper pequeña. Entonces, prácticamente no hay acumulación. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Y por qué les quiero comentar del Reino Unido? Bueno, porque, pues, vamos a quitar estos países por ahora. O sea, vean la curva del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido prácticamente no está... no tiene un... una mejora. Y bueno, pues, si comparamos con México, pues, la curva de México no es muy diferente. Es mucho menor en cuestión de casos. O sea, no hemos llegado ni a los 50.000. Pero si quitamos al Reino Unido, vean, o sea, es una escalera al cielo. Y va para arriba. Paz. Entonces, este... pues, esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque también en México hoy se anunció que iba ya a empezar las fases de... para quitar el confinamiento. Y lo que me llamó la atención es que parece ser que se están acoplando a Estados Unidos y a Europa, independientemente de que desde el principio la diferencia en cuestión de contagios era de casi un mes o incluso mes y medio. Por ejemplo, con el caso de Italia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si lo comparamos con otros casos americanos como Perú, por ejemplo? Colombia. Vamos a poner Chile. Por ejemplo, Argentina. O, por ejemplo, vamos a poner Ecuador. 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 Ecuador está horrible. O sea, incluso su curva acumulativa en algún momento dejó de acumular y hasta bajaron los acumulados. Eso técnicamente es imposible. Entonces, vamos a quitar al Reino Unido porque como tiene más casos, no se logra apreciar América. Entonces, vean, Ecuador es un despapalle. O sea, Ecuador es tararara, 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 y ya baja. O sea, Ecuador no tiene sentido, ¿no? Pero vean, vamos a quitar Ecuador porque nos hace mosca. Y vamos a compararlo con los demás países. O sea, vean, todos están al alza. Ninguno de los países latinoamericanos está en fase B, por decir algo. Todos están en una fase ascendente, ninguno con una cosa clara. Creo que inclusive se podrían comparar un poquito con Canadá. Sí, Canadá está igual. ¿Qué otro país? Bueno, podemos agregar a Brasil. Brasil es un caso también independiente porque tiene muchos casos comparados con el resto, pero también es Latinoamérica y vean cómo Brasil también está en una fase ascendente. Ahora, si comparamos todos estos con, por ejemplo, Italia, que es un modelo, ahí pueden darse cuenta perfectamente la gran diferencia entre aplanamientos famosos de la curva. Todo esto son contagios, ¿eh? Y no podemos hacer una correlación entre contagios y muertes porque son diferentes cosas. En sentido de que diferentes países están adoptando diferentes formas de evaluar quién muere de COVID y quién no. Porque técnicamente el COVID no es la enfermedad que se diagnostica como causa de muerte. Entonces, por ejemplo, en Italia solamente con que te mueras y hayas tenido COVID ya te agregaban como muerto de COVID. Pero, este, o te agregan. Y en algunos países no. En algunos países solamente si el COVID fue el, o sea, si tú estabas por decir algo sano y te da COVID y te morías, te contaban como que morías por COVID. De otra forma, no. O sea, si ya tenías una enfermedad previa, no era como, no era una correlación directa. Pero, bueno, entonces, vean, aquí pueden ver fácilmente como los países que están aplanando tienen esa fase A como ascendente. Y de repente parece ser que eso está pasando en algunos países. Todavía, si comparan con algunos países asiáticos como Vietnam, Corea del Sur o China, pues, todavía yo creo que faltarían varios días para saber si realmente ya se está aplanando esa curva. Y en el caso de los países, este, latinoamericanos, incluyendo México, pues vean que todas las líneas son ascendentes. Aunque sean chiquitas, todas son ascendentes. Y bueno, a grandes rasgos es lo que les quería mostrar. Este, era un video muy pequeño y no quiero extenderlo porque además tampoco es este, como muy importante porque a este punto realmente debemos esperar lo que dicen los gobiernos y atenernos un poquito, sí, a las medidas de cada país. Pero todo esto se los cuento, pues, porque, pues, ¿qué es la normalidad, no? Son los cambios extraños que hay en mí y en todas las personas que estamos en esta situación. Y bueno, ya, este fin de semana, si todo sale bien, les tengo un par de sorpresitas. Una para pláticas de Nesa York y otro, un videíto de estos de YouTube. Y les voy a hablar sobre la universalidad de la estupidez, ¿no? Tiene un poquito que ver con esto de los tiempos pandémicos, ya dado que todos estamos bien pandemiados. Y bueno, visiten el canal, suscríbanse, dejen sus comentarios. Los comentarios son importantes porque, pues, finalmente permiten que yo mejore los contenidos de los videos. Pero también me doy una idea de si les están gustando, si no, si vale la pena seguirlos haciendo, ¿no? Este, y bueno, pues eso era un poquito lo que les quería mostrar. Y yo espero que les haya gustado. Fue algo muy sencillo. Y bueno, los dejo con un videíto sobre la transformación de Reforma. De cómo, pues, Reforma nunca va a poder regresar a la normalidad. Y pues sí, son cambios extraños. A ver qué pasa. Chao. Y no olviden visitar mi canal de Ishibaro en YouTube. Supongo, no sé, creo que este video ahorita no se está transmitiendo en YouTube. Nada más está en Periscope y Facebook. Pero tal vez lo suba a YouTube. Entonces, bueno, pues, gracias por escucharme. Si me escucharon, no sé si puedo acceder a un chat en este momento. Vamos a ver. En una de esas sí, ustedes están aquí esperándome a mí. A que les cuente algo. A ver. Digo, no sé. A lo mejor estaba hablando aquí solo. Pero, vamos a ver. En una de esas sí. Vamos a ver. Es que casi no hago cosas de este tipo. Las pláticas de Nesayor fueron los primeros intentos de este tipo que hice. Lo malo es que mi compu se pachequea bien, canijo. Y vamos a ver. Casi no hago cosas de este tipo. Ay, me estoy escuchando en este momento. Las pláticas de Nesayor fueron los primeros. Muy bien. Ah, sí están. Bueno, pues, muchas gracias a los que me están escuchando. Aldo, Irasema, Luis Cota, Jesús Loyo, Patricia Torres Mejía, Eduardo Enríquez. Muchas gracias. Carlos Reyes Torres. Dice Luis Cota, Chef, en Semiloc se ve que la curva de Gran Bretaña no es exponencial. Sí, no. Creo que es muy raro porque cuando ya se habla de cosas exponenciales o aritméticas, realmente cada país se está comportando de una forma muy diferente. Yo, de hecho, les llamo curvas estocásticas porque depende mucho de cómo se estén reportando los casos. Y, de hecho, por ejemplo, no sé si vieron que en el caso de España se los va a poner rápido. Dejen, regreso aquí a esta chiva. Ahora, si ven el caso de España, tiene una nota y dice que a partir del 19 de abril cambió la metodología. Ahora, España tal vez reportó eso y por eso está aquí anunciado. Pero muchos países han cambiado la metodología después de la fase 2. Incluso México, como bien sabemos, en la fase 3 cambió la metodología. Entonces, realmente ahorita yo creo que la mejor forma de saber si se está aplanando la curva es usando los casos acumulados. Porque, como pueden ver, es muy claro cuando realmente se aplana o se está aplanando la curva. O sea, si yo comparo todos estos países que ahorita están en su pantalla con Corea... O sea, si se fijan, Corea ni se ve. Corea está por acá. Ahí está Corea... Ahí está Corea... Ops... Ahí está Corea... Chau, le espérenme tantito. ¿Qué está pasando aquí? Ahí creo que... Ah, sí, aquí está. Este... Ok, estábamos ahí, perdón, por ese glitch. Ok, vean cómo Corea subió, o sea, digamos, exagerando va así, subió y de repente, pum, no baja, no baja. O sea, eso fue por la exageración que hice. Pero ya deja de reportar muchos casos. Eso es, para mí, lo que realmente debería significar aplanar la curva. Dejar de reportar muchos casos en un periodo de tiempo considerable. Y obviamente, si ponemos a China, que tiene muchos casos, vean cómo se ve. O sea, ahí es muy claro, ¿no? China tuvo una etapa A muy pronunciada y de repente deja de reportar casos. Entonces, este... Bueno, pues, yo creo que eso es muy interesante. Sí, dice que se ve como una curva síntota. Sintótica. Dice Eduardo Enrique González Osuna. Gracias por la info, bro. La gente tendrá que adaptarse a la nueva normalidad. Pues sí, la verdad sí. Está canijo. Dice la doctora Patricia Torres Mejía. Recomiendo leer el largo ensayo de Ignacio Ramonet. Que se publicó en la jornada el 13 de abril. Ah, bueno, lo voy a leer porque no lo conozco. Bueno, pues, así es. Esa era una plática pequeña que les quería mostrar. Y un preludio para la plática, el videíto que voy a subir el fin de semana. Yo espero que les haya gustado y cuando tenga algún tipo de información que me gustaría compartirles de esta forma, tal vez lo vuelva a hacer. Este, esto es todo. Gracias y nos vemos la próxima. Y pues, cuídense. Mantengan su sana distancia. Y recuerden, lo que necesitamos ahorita es distanciamiento espacial. Porque lo que realmente requerimos es un distanciamiento social en estos tiempos donde necesitamos estar unidos. Perdón, lo que no necesitamos es un distanciamiento social. Lo que necesitamos es el distanciamiento espacial. Y bueno, sigan las recomendaciones de higiene. Recuerden que el buen Oscar nos dijo en un video de pláticas de Nesa York. Algunas recomendaciones, si tienen la necesidad de salir a trabajar, cómo pueden protegerse a ustedes y a sus familias. Pues, no les dejo ningún link, porque ahorita no lo tengo a la mano. Pero se los puedo dar si después quieren. Sale, ahora sí los dejo con el cambio de reforma. Espero que les guste. Fue un videíto que preparé para esta platiquita. Esta es una serie de imágenes que van viendo los cambios de la avenida Reforma en el tiempo desde 1910. Y pues, Reforma nunca va a volver a regresar a la normalidad. Entonces, o la avenida se adaptó a los cambios modernos, o nosotros nos adaptamos a la nueva reforma. Pero, pues, no hay vuelta atrás. Arre pues, y disfruten el videíto. No tenías que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como un bomba aterrizar un... ... ... ... ... ... ... Dios está, Dios cae en mí y no hay duda alguna.